Hola, en este video vamos a hacer algunas configuraciones sobre nuestro equipo que nos van a ayudar a mejorar el rendimiento en caso de tener un ataque de negación de servicio. Procedemos a verificar que el módulo de IPS esté activo sobre nuestro gateway. Estoy dando un doble clic para editar las propiedades y luego verifico que esté activo nuestro módulo de IPS. Me salgo de esta pantalla. Como primer punto a configurar, vamos a hacer la configuración de SIN ATTACK. Entramos a la parte de Manage and Settings. Seleccionamos Blades. Vamos a Inspection Settings. Aquí en General, vamos a buscar la firma de SIN ATTACK. La editamos. Vamos a editar Default Inspection. Le damos que sobrescriba las acciones. Y seleccionamos Acept. Vamos a Advance. Vamos a verificar que en Activation Settings esté el valor de 5. En SIN ATTACK Detection. Minimum SIN Packets. Verificamos que esté en 200. Y en SIN ACTIVE DEFENSE lo vamos a cambiar a Kukimo. Por ningún motivo, cuando activemos SIN ATTACK, debemos dejar Relay Mode. Nos aseguramos que esté SIN Kukimo. Le damos OK. OK. Cerramos la pantalla de Inspection Settings. Ahora, vamos a ajustar el valor en línea de comandos en nuestro Gateway. Si tuviéramos un clúster, tendremos que hacerlo en los dos nodos del clúster. Configuramos el valor en línea de comandos, que sería fwctl set in asm-sin attack-mov y el número 2. Para verificar, solamente cambiaremos el set por el get, para obtener el valor que está configurado. Esta configuración la ejecuta y la aplica de manera instantánea, pero no sobrevive a un reboot. Por lo que ahora procederemos a hacer la configuración del archivo, para que sobreviva al reboot. Vamos a editar el archivo fwkern.com. Verificamos que no existe. Vamos a crearlo. Ahora, vamos a editarlo. Agregamos la línea de configuración para que sobreviva el reboot del equipo. Guardamos y salimos. procedemos a instalar políticas en el Getman como les comentaba, si fuera en un clúster tendrían que hacerlo en los dos nodos del clúster vamos a aplicar las configuraciones verificamos que ya terminó de instalar nuestra política la cual fue correcta ahora nuestro siguiente punto va a ser configurar más bien incrementar el buffer de nuestra tarjeta de red que está declarada como externa o la que tendría el firewall como interfaz de conexión hacia el internet verificamos cuál es la tarjeta que está declarada como externa en mi ejercicio, la que tengo declarada como externa es eth1-02 ahora vamos a irnos a a Clish y desde aquí vamos a hacer la configuración verificamos los valores que tiene show interface el nombre de la tarjeta que tenemos declarada como externa y vamos a ponerle rx-medio-ringsize enter aquí el resultado nos indica que el buffer está en 256 pero que la capacidad máxima es 4096 vamos a proceder a incrementarlo le vamos a poner en este ejercicio 1024 aquí va mi tarjeta aquí va mi tarjeta bueno aquí me mando el mensaje de que no puedo hacer cambios voy a tomar este el control de la base de datos ok ahora si repetimos nuestro comando para ponerlo en 1024 verificamos con show interface confirmamos que ya lo tenemos en 1024 pero como les comentaba la capacidad máxima del buffer es de 4096 así como lo hicimos para rx vamos a hacerlo para tx show interface mi tarjeta mi tarjeta tiene 1024 lo vamos a poner 2048 set interface verificamos ok y salvamos cambios de nueva cuenta si tuviéramos un cluster estas configuraciones tendremos que hacerla en los dos nodos del cluster nuestro tercer punto a configurar es aggressive aging nos salimos de esta pantalla para configurar aggressive aging vamos a ir a management settings blades inspection settings en general vamos a buscar aggressive lo editamos editamos el profile que estemos utilizando en este caso es default verificamos que está en drop si no estuviera en drop hay que activarlo en drop ahorita en este caso vamos a la parte de advanced entramos a configure y vamos a ajustar los parámetros en este caso sería 3 300 1 5 y 3 le damos aceptar ok estos son los valores en los que se va a activar el modo aggressive aging que estamos hablando que en la tabla de conexiones llegue al 80% y el consumo de memoria llegue aproximadamente al 80% en este caso le vamos a decir que 70 70% de la capacidad y que cualquiera de los dos sea el disparador para que entre el modo aggressive aging le damos acepto ok cerramos y vamos a compilar para que tome los cambios aquí ya terminó de compilar para que tomara nuestros cambios con esto finalizamos esta primera fase de configuración contra la negación de servicio en el siguiente video continuaremos con las configuraciones gracias gracias